Y bueno, llegamos a Bejorral, una espectacular cascada. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. ¿Dónde se va para abajo? No. ¿Esta es aquí? ¿Esta es caliente? Tierra cafetera, tierra platanera. El suroriente. Suroriente de Antioquia. Yo ya no sé cómo nos fue, porque se vea la de allá. Qué cascada tan espectacular. No sé cómo nos fue, porque se vea la de allá. No sé cómo nos fue, porque se vea la de allá. No sé cómo nos fue, porque se vea la de allá. No sé cómo nos fue. No sé cómo nos fue. No sé cómo nos fue.